FATIGA Buenas tardes a todos, el día de hoy vamos a dar una clase relacionada a los esfuerzos, fatigas que están sometidas a las soldaduras. Para eso es importante saber que fatiga el estrés que sufre una soldadura en los distintos tipos de esfuerzo a la que está sometida. También depende mucho de la resistencia y la sección del material. El primer esfuerzo que vamos a observar es el esfuerzo de compresión. En este caso tenemos dos fuerzas que se desplazan sobre el mismo eje para poder lograr así la compresión de, por ejemplo, esta esponja. Este tipo de esfuerzo se observa, por ejemplo, en el gato hidráulico, en una máquina compactadora o, por ejemplo, también en la presión de un neumático. Bueno, pasamos al próximo esfuerzo. El próximo esfuerzo es la torsión. En este caso, las fuerzas intentan hacer rotar al material. En este caso, tenemos una esponja dura que va a estar sujeto a un eje y vamos a tratar de torsionarla. Y en eso consiste el esfuerzo de torsión. Pasamos al próximo esfuerzo. Es el esfuerzo de corte. En este esfuerzo, las dos fuerzas que actúan se desplazan en distintos ejes. Tenemos una pieza acá que simula hacer una planchuela. Y ahí vemos cómo se produce el corte aquí. Cuando le agregamos más planchuela, más resistencia va a tener nuestro material que tiende a ser cortado. Este tipo de esfuerzo se observa, por ejemplo, en la guillotina. Tenemos aquí, como ejemplo, una porción de banana que vamos a cortar con una guillotina que yo armé aquí. La fruta está siendo sometida a un esfuerzo de corte. Muy bien, el esfuerzo que sigue es el esfuerzo de tracción. En este tipo de esfuerzo, las dos fuerzas actúan en el mismo eje, pero en sentido contrario. Para eso tenemos una madera, una cuerda que es elástica. Si estiramos esta cuerda, vemos que está sometido a un esfuerzo de tracción. Si estiramos las dos cuerdas, vamos a tener que hacer más esfuerzo porque hay más sección. Este tipo de fuerza, por ejemplo, actúan en la lanza de un camión, en los tensores de cable de una antena o los tensores de un puente. Bueno, estos fueron los principales esfuerzos a que está sometida la pieza. Es muy importante en el caso de planificar las soldaduras, ya que las soldaduras, en lo posible, no deberían sufrir esfuerzo. Las soldaduras solamente servirían para sujetar las piezas en un determinado sistema, en donde lo que absorbe el esfuerzo es la pieza metálica en sí. Bueno, quiero darles un fuerte abrazo a la distancia. Ya pronto volveremos a las clases y podemos vernos todos. Un fuerte abrazo, saludos, muchas gracias.